La Buena Semilla La Buena Semilla, textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 10 de febrero La Semilla de hoy la podemos leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. La Fuente de Agua Viva Estaba con unos amigos estudiantes en una reunión cristiana en Francia. El predicador se levantó y leyó el versículo arriba citado. Luego nos miró y preguntó ¿Cuáles son los dos males de los que habla este texto? Sorprendido, volví a leer el texto, porque realmente nunca había tratado de comprenderlo. El primer mal es abandonar al Señor, y el segundo es buscar fervientemente otros medios para llenar nuestra vida. En este texto del profeta Jeremías, Dios se dirige a Israel, su pueblo terrenal. Sin embargo, este llamado también nos concierne a nosotros, que pertenecemos al conjunto de los cristianos, su pueblo a actuar en la tierra. No solo corremos el riesgo de abandonar la enseñanza bíblica y ser influenciados por las corrientes cada vez más inmorales de la sociedad que nos rodea, sino que también podemos buscar otras fuentes de refrigerio en las distracciones del mundo. Dios nos advierte, son cisternas rotas. Depósitos perforados que no pueden retener el agua. Jóvenes, casados o solteros, no abandonen la fuente de agua viva. No se aparten del Señor. Ustedes hacen esfuerzos para tener un trabajo y es necesario, pero no olviden lo principal. Solo con Jesús podrán construir una felicidad duradera. Aquella noche, al regresar a mi habitación, anoté en mi cuaderno personal, beberé de la fuente de agua viva. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.